Todo parece normal pero en realidad dentro está el videojuego Le damos a buscar el juego y no funciona Posible error de un lector de la GameCube Que podría ser Hoy en Brick of War Vicious Intentaremos solucionarlo Que pasaquero, todo bien, hoy venimos a intentar reparar una Nintendo GameCube Que en realidad no tenemos ni idea de lo que puede ser Puede ser lector o no puede ser lector Así que con David y con Ángel volvemos a realizar otro disco Y todo gracias a quién, a War Vicious Pues aquí tenemos el fallo con la consola Con el fallo del lector Que posiblemente sea descalibración de la lente Lo que haremos es darle la vuelta a la consola Y utilizar un tornaviz especial Que se vende en Ebay La punta que es de 4,5 Game Big Lo podéis encontrar fácilmente en Ebay Bueno, como veis aquí tenéis Cuatro tornillos para sacar Así que extrairemos los tornillos Vale, una vez sacado los cuatro tornillos inferiores No, así que extrairemos la carcasa hacia arriba Y quedará descubierto una parte de la consola Ahora veréis que hay unos tornillos por aquí Y ahora lo que hay que hacer Es con cuidado Y con estas dos manos de fuera Extraer la parte del lector Que dejará descubierto otros tornillos Seguimos sacando tornillos Y también la parte trasera La extraemos también Actualizar Que veréis que aquí hay unos tornillos Están tapados Hay que sacar lo que es la parte del ventilador Ahora dejarás cubierto Ha descalado descubierto Otros tres tornillos que están escondidos Justamente debajo del ventilador No, no ¿Seguro? No, no, haciendo aquí el vídeo no No, en otro momento Vale Una vez estallado con los tornillos Lo único que tenemos que hacer suavemente Es levantar hacia arriba Y ya saldrá La base del lector Hacemos un parón para recordarte Que es muy importante Si te gusta el contenido de este canal Que te suscribas Y también le des a la campanita Todos Todas las notificaciones del Peri Todas No te pierdas ninguna Y recuerda compartir Si te ha gustado mucho el vídeo Esto ayuda muchísimo al canal Vale Ahora le daríamos la vuelta A lo que es el lector Y veremos que hay Un tornillo Dos tornillos Tres Cuatro Y cinco Sacaremos esos tornillos también Ahora tendríamos ya Lo que es la parte del lector sacada Todo retirado Y si os fijáis En este pequeño potenciómetro Es el que controla El láser La intensidad del láser Es el que tenemos que intentar corregir Y lo corregiremos Con un multímetro Digo Ya está aquí la guerra La gente va a matizarlo Para trabajar nosotros Para ver al Farid Más de cerca ¡Ey Farid! Ahora pondremos un multímetro En medida de 11 Lo pondremos a 200 ondes Colocaremos la pinza Justamente aquí Y el positivo abajo Nos da un valor de 189 Así que lo intentaremos Girar con las Al revés Las agujas de reloj Justamente hacia atrás Un poquito Y volvemos a medir Vale Ahora lo que sería Cuestión de ir probando A ver si hemos hecho Que funcione o no Vale La vida ha calibrado La lente Y vamos a probar Si realmente funciona Eso de calibrar Sería una de las opciones Y si tenemos suerte Funcionará Vamos a enviarnos de aquí De momento Va bien Va bien Lo hemos conseguido Calibrando la lente Este tutorial Ha funcionado Perfecto Esto va bien Para evitar cambiar El lector Y probar Una nueva cosa Antes de invertir En comprar un lector Para la GameCube Por ahora Está funcionando Y eso Is good Is good Vamos a ver Vamos a ver Muy grande Bueno Y hasta aquí El tutorial De cómo calibrar Una lente De GameCube Gracias a David Ha funcionado Entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!